Sobre el tema, el politólogo Facundo Nejamkis, director de la consultora Opina Argentina, Iván, que ya lo tenemos en línea. Facundo, José Calero e Iván Damiánovich te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno, gracias por atendernos, Facundo. Estábamos hablando con Iván, este tema del péndulo, ¿no? Donde el gobierno que llega, si cambia de signo político en la Argentina, deja tierra arrasada sobre lo que hizo la gestión anterior. Hay mucho clima fundacional en algunos. En Javier Milei se nota mucho, se notó mucho en el kirchnerismo, por supuesto. Pero coincidís con que se necesitaría, muchos hablan de políticas de Estado, políticas a largo plazo, ir como en un sentido y que los grandes partidos políticos avalen esa regla de juego, más allá de las diferencias que tengan. Sí, el tema es ponerse de acuerdo sobre cuáles son esas reglas de juego, ¿no? No es una tarea sencilla porque es definir qué tipo de sociedad queremos, o qué tipo de sociedad aceptamos, o qué tipo de sociedad toleramos vivir, y eso requiere acuerdos, pero también ciertas condiciones y relaciones de fuerza. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Que bien, más estables, no es solo producto de la voluntad de los actores políticos, sino que también hubo determinadas condiciones que permitieron esa estabilidad. Evidentemente, hay algunos signos de la sociedad argentina que no permiten encontrar ese punto de equilibrio, que no necesariamente significa vivir en una sociedad mejor, sino en una sociedad más estable. Porque, digamos, son como dos discusiones distintas, ¿no? Es decir, a veces la estabilidad no significa necesariamente una sociedad mejor. Significa que hay estabilidad y que no hay movimientos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Uruguay, que conozco bien, que ustedes estaban hablando, digo, conozco bien porque viví muchos años ahí, la sociedad completa tiene una cultura política distinta. No es solo los políticos. Si no, parece que nosotros los argentinos somos geniales, extraordinarios, y de repente nos trajeron de Marte a unos HDP que, digamos, nos arruinan todo lo bueno que somos nosotros, ¿no? Entonces, Uruguay tiene una cultura cívica, ciudadana, distinta a los argentinos, que es diferente, digamos, no te lo digo ni mejor ni peor, pero que permite esa convivencia política. Después, tenés países que son muy inestables en términos políticos, como por ejemplo Perú, pero que han logrado construir un sendero de estabilidad económica. Ahora, una sociedad muy desigual, ¿no? Es decir, una sociedad que es difícil que cambie sus patrones de igualdad, pero es más estable en términos económicos. Hay reglas que no se discuten. Bueno, no sé si eso es bueno para todos los peruanos. ¿Se entiende lo que digo? Quiero decir, son como dos discusiones distintas. Una cosa es la estabilidad. Por supuesto, si no hay estabilidad, es difícil discutir lo otro también, ¿no? Eso también es cierto. Facundo, Iván Damiánovich, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Iván. Vos sabés que no está al pie de página, digamos. Hoy lo escuchaba en el amorso del Cisipa, el candidato por el Frente Amplio, y causó gracia porque dijo, los uruguayos somos como los argentinos, pero con un poco menos de intensidad, ¿no? Esa fue la descripción que hizo. Pero, digamos, yo coincido en tu análisis. Ahora, me surge también un comentario, ¿no? Y cuando uno analiza este momento tan particular, ¿no? Yo le digo experimento, porque me parece que todavía estamos con los tubos de ensayo pasando un líquido al otro tubo a ver qué pasa, ¿no? Advierte una novedad, si se quiere, entre comillas, capaz que no es tan novedosa para vos, pero que tiene que ver más con cierta paciencia social, con cierto espíritu de, bueno, vamos a esperar que la cosa esta vez funcione, digamos, cosas que probablemente en otra etapa de la Argentina no hubiera sucedido. Sin ir más lejos, me parece que al propio Macri no le tuvieron la paciencia que de golpe pueden tenerle a Javier Milei a nueve meses de iniciado el gobierno, ¿no? ¿Hay un cambio de época en ese sentido, desde el punto de vista de la sociedad, de la gente, que esté mirando una película más larga y no tan, que se quiere, coyuntural? ¿Vos advertís algo de eso? No lo tengo tan claro. No tengo tan claro. A ver, ¿qué tengo claro? Tengo claro, sí que hay un fin de ciclo. Eso sí, no tengo claro el ciclo nuevo en qué consiste. ¿En qué sentido? ¿En fin de ciclo? En el sentido que pareciera ser que la gente, la sociedad argentina, se agotó del modelo de salida de la crisis del año 2001, 2002, 2003, que era un modelo profundamente concentrado en el rol del Estado y en la prevalencia del Estado, y el Estado como distribuidor del juego político, económico, social. Y eso, bueno, funcionó durante un tiempo, después ese modelo se empezó a desgastar, pero ningún presidente, aún aquellos que llegaban con cierta voluntad de transformar eso, lo hacía o lo podía hacer. Vos nombraste el caso de Macri, creo que es uno de ellos, ¿no? Porque, digo, al final de cuentas, tuvo que llegar al poder diciendo que iba a dejar muchas de las cosas que el kirchnerismo había promovido, porque si no, no podía ganar, porque había como un consenso social, también alrededor de la manutención de ese esquema. Creo que mi ley, al hablar tan despectivamente del Estado, del rol del Estado, reducir, casi decir que eres el topo que viene a destruirlo desde adentro, cuando todos nosotros sabemos que ninguna sociedad funciona sin Estado, está simbolizando ese tiempo, ¿no? El tiempo desde la gente, bueno, quiere que el Estado le presione menos y le permita más libertad para comerciar, para intercambiar, para emprender. Ahora, no tengo tan claro, pareciera ser, perdón, vuelvo a tal, y que eso también se expresa en que la sociedad quiere que tenga un Estado más chico, que cumpla menos funciones, que gaste menos. Eso sí parece haber un acuerdo, ¿no? O cierto entendimiento de eso, y en parte eso explica por qué también la sociedad es más tolerante al ajuste que en otras épocas. Eso creo que hay algo de eso, y también, por supuesto, recibe que la solución de la inflación en parte proviene de eso. Ahora, yo veo una sociedad partida en dos. No veo... Yo discuto muchas veces con colegas de ustedes, y hoy aprovecho y lo discuto con ustedes también, en el buen sentido, una buena discusión, que ustedes tienden a hablar de la gente, y la gente no es una unidad. Entonces, yo abro la encuesta mía, nos sentamos ahí en el estudio de ustedes, y te muestro la gente, y digo, bueno, hay una mitad de la gente que le gusta y está cómodo con este experimento, como llaman ustedes, o este modelo en transición, pero hay otra mitad de la sociedad que no. Entonces, digamos, la paciencia o no paciencia también tiene que ver con determinados procesos que han tenido un nivel de agotamiento muy grande, y entonces también la falta de esperanza muchas veces genera desmovilización, ¿no? O la falta de legitimidad de otros actores políticos, como por ejemplo los movimientos sociales, o el principal partido de oposición, que es el teonismo. Ahora, nunca sabemos cuándo sucede la ruptura de ese hechizo mágico que tiene a un gobierno en la legitimidad popular. Durante cuánto tiempo y hasta dónde la gente tolera y tiene paciencia. Porque, no sé por qué decimos le tienen más paciencia a Milei que a Macri. Macri ganó cuatro años, ganó el medio término, ¿dónde no le tuvieron paciencia? Bueno, la CIA conforme con el resultado de su política económica de los cuatro años lo cambió. Eso está dentro de la regla de juego del proceso democrático. No es que la Argentina, nunca la Argentina fue un caos durante el gobierno de Macri. No, no lo recuerdo así, no tengo esa memoria. Entonces, digo, a Milei le tiene también paciencia porque también él dijo lo que iba a hacer. Entonces, hay una sociedad que sabía que hay un presidente que tiene un mandato popular mayoritario que dijo que venía a ser determinada política pública. Ahora, no sé si eso significa que esto se convierte en un ciclo largo de ceremonia política que va a durar 10 años. ¿Se entiende? Es lo que por ahí me fui muy largo pero quiero resaltar que estamos todavía en un tiempo de incertidumbre y la famosa paciencia que es tanto de la que tanto se habla. Nunca sabemos de donde por ahí la gente es paciente hasta las elecciones y las elecciones le contesta al gobierno que no le gusta o sí, o que sí, o que apoya esto. y que lo quiere profundizar. Facundo, el año próximo, bueno, las legislativas, Javier Millet parece estar intentando construir una fuerza política que en algún momento absorba a lo que es el PRO, el partido fundado por Mauricio Macri. Macri parece dispuesto a dialogar pero quiere mantener por supuesto la identidad de su partido a cómo están hoy los posicionamientos cómo imaginás las legislativas en 2025. Y bueno, pareciera ser que puede llegar a dominar un escenario de fragmentación mucho más alto del que estamos acostumbrados, ¿no? Porque, a ver, puede haber un escenario de dos bloques, supongamos que la libertad avanza acuerda con el PRO y van con listas juntas en todo el país y eso también puede incentivar un escenario de peronismo unido, incluso sumando otros actores, o podemos estar frente a un escenario de mucha fragmentación donde la libertad avanza, el PRO se enfrenten en la ciudad de Buenos Aires, en lo que podría ser la madre de todas las batallas de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El principal distrito del PRO donde terminen por saldar las internas de la coalición gobernante y que el peronismo tenga el mismo problema en la provincia de Buenos Aires, donde se le arme una alternativa que no le permita ganar las elecciones o al menos con comodidad. Entonces, quiero decir, podemos estar en una Argentina que se asome al fantasma de la fragmentación. Digo fantasma porque después es difícil la fragmentación política atenta de alguna manera contra la gobernabilidad, ¿no? Contra la posibilidad de que los presidentes tengan mayorías en las cámaras y demás. Así que veo un escenario por ahora complejo. Me imagino que el presidente y su fuerza política sí no necesitan mucho para hacer una muy buena elección, ¿no? Eso sí, creo que la sociedad con un poco de reactividad, una mezcla de una pócima mágica que combine un poco de reactivación económica con un poco de crédito, con cierta estabilidad inflacionaria, puede permitirle a la fuerza del gobierno hacer una muy buena elección, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una ventana de oportunidad que tiene el gobierno, pero bueno, tienen que pasar todas estas cosas. Si no pasan esas cosas, creo que el escenario puede ser muy complicado, ¿no? Facundo, gracias, que te vaya muy bien. Un abrazo grande, José, Damien. Ahí está Facundo Nejamkis, politólogo, director de Opina Argentina. ¿No?